Llegó el verano, vamos pa' la saga. Vamos pa'l agua, vamos pa'l agua, que llegó el verano. Vamos pa'l agua, vamos pa'l agua, que llegó el verano. Vamos pa'l agua, vamos pa'l agua, que llegó el verano. Vamos pa'l agua, vamos pa'l agua, que llegó el verano. Llevo el verano y el cuerpo lo sabe, pásame el ron y también la llave, que esta noche quiero emborracharme, apague el teléfono que nadie llame. Miles cervezas encima de la mesa, me gusta enterita de pieza a cabeza, Juliana, Vanessa, no importa tu nombre, a mí me interesa. Tu gurí decora la playa, tu curva a las olas del mar, que linda te ves sin tu acta, solo se vino a nadar. Vamos pa'l agua, vamos pa'l agua, que llegó el verano, vamos pa'l agua, vamos pa'l agua, que llegó el verano. Llevo el verano, vamos pa'la plaza. Tu hoodie decora la playa Tu curva a las olas del mar Qué linda te ves sin tu acta Solo seguido a nadar Vamos por el agua, vamos por el agua Que llegó el verano Vamos por el agua, vamos por el agua Que llegó el verano Vamos por el agua, vamos por el agua Que llegó el verano Vamos por el agua, vamos por el agua Que llegó el verano Dime yo Deja que te dejo el verano Dime que no me quede Hasta lo que Dime los ojo suelos Para Yami Bendito record